Más diálogo y más relación ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos a este su programa Papás Participando, una emisión semanal en conjunto de la Unión Nacional de Padres de Familia con la Dirección General de Escuelas Secundarias Técnicas a través de DGES Media. Un gusto poder saludarlos y un gusto saludar a mi compañera Jessica Hurtado. ¿Cómo estás Jessy? Hola Marco, muy contenta de estar de nuevo en este su programa Papás Participando con un tema muy interesante, ¿no? El día de hoy. Presentemos a nuestro invitado Marco. Él es el licenciado Juan Antonio López Valjar, él es el director de Vinculación en Red Familia. Juan Antonio, bienvenido. Muchas gracias Marco, gracias Jessy por la invitación. Es un gusto estar con ustedes y con todas las personas que nos están escuchando. Pues, ¿qué te parece Jessy? Si vamos a la cápsula de introducción que nos compartió nuestra compañera Luz Flores. Adelante, vamos a ver la cápsula. Se considera milenias al grupo de personas que nacieron entre 1980 y el 2000. Actualmente ocupan el 24% de la población de nuestro país. Estos jóvenes se caracterizan por ser un poco renuentes a las normas e incluso también les cuesta mucho trabajo pertenecer a un ámbito empresarial. Estos jóvenes suelen ser un poco desafiantes, pero también tienen algunas características positivas como la creatividad y la innovación. Es por eso que los padres de familia deben de poner especial atención en desarrollar habilidades como el compromiso, la tolerancia, la transparencia y la colaboración, ya que esto permitirá que los jóvenes puedan contribuir personalmente y socialmente en nuestro país. Bien, pues ya estamos de regreso en su programa Papás Participando. Juan Antonio, pues entrando de lleno al tema, primero, ¿cómo podríamos definir o en qué rangos de edades entra esta generación milenia? Claro, Marco y Jessy. Pues de entrada comentar que el tema de la diferenciación de edades y las generaciones es algo relativamente histórico que se ha realizado para poder generar pues un contexto, una información de ciertas generaciones como se han llevado a cabo a lo largo de la historia. Por ejemplo, reconocemos a una generación como los baby boomers, más o menos entre la gente que nació entre los 50 y los 60. Poquito poniendo en el contexto de la etapa de posguerra, después de la segunda guerra mundial, después de una crisis política, militar, económica, pues viene una nueva etapa en la cual hay mayor esperanza, mayor crecimiento económico y en este marco nace esta generación, conocida como los baby boomers, en un contexto político y social mucho más favorable que otros. Entonces se habla de una explosión demográfica donde la población empieza a crecer. Posteriormente encontramos a la generación X, a la generación X que nace más o menos entre los 70 y principios de los 80, que podríamos decir que hoy son los padres de los milenials y los baby boomers son los abuelos de los hoy milenials, ya en un esquema mucho más sólido donde se puede generar un patrimonio, donde hay cierta estabilidad económica en el mundo. Y ahora encontramos justo a la generación millenial que los autores y los estudiosos no se ponen totalmente de acuerdo, pero en promedio hablamos que son la generación que nació entre 1980 y 1985 al año 2000. Es decir, es una generación que hoy tiene de los 18 a los 32, 35 años más o menos. Y de entrada aquí planteamos un primer problema, porque estamos hablando de una generación muy amplia. Entonces hablar de un joven que hoy está entrando a la universidad de 17, 18 años, que todavía entra en la generación milenial y quizá una persona que tiene 32, 33 años, que ya está en un ritmo de vida diferente, que quizá ya tiene un trabajo, ya tiene incluso hasta familia, pues no es lo mismo. Entonces ahí encontramos y lo que quiero plantar es una primera complicación de la concepción de los milenios mileniales, el cual tiene una amplitud de edad muy grande. Y esto en términos de poder conocerlos, poder atender sus problemas y poder proyectar un futuro para esta generación, pues ya entrar es complejo. Porque aparte están situados en una época donde, distinto a las generaciones nuestras, que no estamos muy lejos de ellos, ya tienen el uso de la tecnología, ya tienen otros recursos que las generaciones anteriores no teníamos, incluso un ritmo de vida distinto. Así es, así es Marco. Lo que dices es muy importante porque encontramos justo que entre los ochentas, los noventas y el inicio del nuevo milenio se han dado cambios tanto científicos como tecnológicos en muy corto tiempo. En esta época de la historia es cuando las personas han visto más cambios en el menor cantidad de tiempo. Por ejemplo, si hablamos un poco de la revolución industrial hacia atrás, nos damos cuenta que los cambios sociales se dieron mucho más lento, por así decirlo. No tardaba décadas, incluso siglos, para llegar a un desarrollo. En cambio hoy, pongamos el simple ejemplo de los teléfonos celulares. Si pensamos en los primeros teléfonos, más o menos en el año 2000 o poquito antes, pues son muy distintos en características, en funcionalidad y en potencia de los que hoy tenemos. Y eso estamos hablando ni de, ni siquiera de 20 años. Y son cambios muy rápidos que se están dando. Y eso es también otro contexto importante porque estos cambios se dan de forma muy acelerada. Entonces hablar de un contexto, ya en lo social, pues también implica unos cambios. Porque estos cambios tecnológicos también inciden en lo económico, en lo social y por supuesto en lo familiar, ¿no? Incluso mucho se habla de hoy, en muchos ambientes, de una pérdida de valores, ¿no? Porque encontramos también un contexto complejo, pero parte de un todo, ¿no? Lo que algunos autores le han llamado la posmodernidad. Un cambio de época en lo cual se han visto muchos cambios en muy poco tiempo, ¿no? Ahora, Juan Antonio, ¿cuáles son las características particulares de los millennials? Claro, bueno, hay partir de que si bien se han catalogado ciertas características a esta generación, también hay que comentar que es una generación muy amplia. Y es un primer punto que quiero comentar, porque hablar de una generalización a veces puede ser contraproducente, este, porque al final no podemos a partir de ahí poder plantear escenarios. Un ejemplo muy particular que pongo en la generalización es lo que en algún momento el doctor José Narro, cuando fue rector de la UNAM en dos mil diez, si no mal recuerdo, lanza una, este, un estudio que él realiza diciendo que prácticamente había diez millones de personas en México que ni estudiaban ni trabajaban, los famosos ninis, ¿no? Y entonces esa, esa declaración que hace Narro, claro, una autoridad siendo el rector en ese entonces de la Universidad Autónoma de México, pues generó toda una, este, una polémica, claro. Y es más, hasta el día de hoy en las campañas por ahí alguien dice que le va a dar dos mil quinientos pesos mensuales a los ninis, ¿no? Pero ¿quiénes son los ninis? ¿Cuántos son? Si nos metemos a hablar un poquito y a analizar esto, en el estudio que hace el doctor Narro contemplaba a las personas que no estaban inscritas en el seguro social. Pero hay un mundo de población que no necesariamente está inscrito en el seguro social, pero que sí tiene actividad o académica o económica. Ahí no entran los papás y las mamás que trabajan en casa, por ejemplo. No están los misioneros a los que se dedican a algún culto religioso. Los propios estudiantes, ¿no? Que a lo mejor no están registrados en el seguro social, pero que estudian. Claro, o que no están registrados en alguna matrícula. O también las personas, que ese es un tema que también quiero hablar un poco más adelante, que hoy no tienen un seguro social, que están trabajando por fuera o en la informalidad, por X o Y razón, pero que sí son económicamente activos. Y entonces, cuando se plantea ese escenario de forma generalizada, pues empezaron las políticas, las leyes por diferentes actores de gobierno a empezar a implementar esto, pero partiendo de un diagnóstico erróneo y generalizado. Y por eso planteo este ejemplo, porque llevándolo también al tema de la generación conocida como Millennial, pues también debemos ir viendo las características en cada caso y de acuerdo a cada edad, ¿no? Se puede etiquetar, ¿no? Si tomáramos esto como una generación que no trabaja, que no estudia, que no es de bien. Juan, hay una pregunta que yo tengo concreta sobre el tema educativo. Cuando ellos utilizan tanta tecnología, cuando están acostumbrados, cuando nacieron con ella, hay que ver a los niños de dos, tres años utilizando un iPad, ¿qué dificultad tienen los profesores para las enseñanzas cuando nuestras generaciones estamos acostumbrados al pizarrón, al libro, al reglazo, ¿no? Y ellos aprenden de otra forma mucho más dinámica. ¿Qué dificultades hay para enseñar a esta generación? Claro, lo que comentó Marco es muy importante porque el uso de las nuevas tecnologías hay que reconocerlo como una herramienta, la cual puede ser usada para bien o para mal, que puede presentar retos, pero también oportunidades. El uso justo del internet, de los nuevos aparatos electrónicos que justo muchos de los Millennial nacieron o crecieron con este tipo de instrumentos nuevos que ahora son conocidos también como nativos tecnológicos porque nacimos con este tipo de herramientas que igual no conocemos antes de, ¿no? Hay que ver cómo también esto nos ayuda a generar en el tema educativo para los padres de familia herramientas valiosas a través de este tipo de escenarios que también pueden devenir o en nuevas tecnologías para la educación, que sabemos que en México y en muchos países estas nuevas tecnologías se han ocupado para justo educar y construir ciudadanía, pero también sabiendo el reto que hoy tenemos que un poco también lo que se le conoce como la adicción al teléfono celular o a las redes sociales, pues implica un reto, ¿no? Porque cada vez estamos más conectados con los que están lejos, pero desconectados los que están cerca, lo cual es una paradoja y es un tema justo que también es el reto para maestros y padres de familia poder también no perder este lazo y esta conexión humana natural que hay, ¿no? Entonces justo encontrar ahí un reto en la convivencia entre los jóvenes o los milenios y el resto de las generaciones, pero también una oportunidad de apuntalar el crecimiento y el desarrollo de esta generación y en general de la sociedad, ¿no? Ahora, esta generación hemos escuchado en algunos casos que la conocen como una generación apática. ¿Esto es cierto y por qué? Claro, ahí me gustaría retomar un poco lo que hace pocos días platiqué con una maestra que trabaja con jóvenes que es la señora Olivia Núñez. Olivia Núñez es una académica que ha llevado todos los años a estudiantes de preparatoria de la universidad a las Naciones Unidas, justo para que conozcan cómo es el contexto internacional y ha hecho una labor muy, muy, muy padre en esto. Y nos decía que justo en esta época, la posmodernidad, hay dos temas muy importantes. Tenemos demasiada información, lo cual al final hace que nos sobresaturemos de cosas y no podamos generar un criterio con base en eso. Entonces irónicamente a comparación de hace algunas décadas en la cual la información era difícil de acceder a ella, hoy ahí tenemos demasiada. Y entonces pasa lo contrario. Antes estábamos quizá no tan informados porque no había ese acceso a la información y hoy de tanta información, pues ahora con también los famosos fake news y toda la información que existe, pues es difícil discernir un criterio. Entonces lo que nos decía Olivia, que esta situación de la sobresaturación de información e incluso banalización de la información, lo que provoca es una indiferencia, ¿no? Una indiferencia en general por esta situación, ¿no? No hay tiempo para reflexionar la información. Así es, ahí podemos hablar que, digo, el ser humano también es mucho mentalmente de atajos, entonces en lugar de buscar diferente información que incluso a veces puede costar trabajo, oye, al tener tanta, pues ya se pierde el interés, ¿no? Entonces podríamos hablar que existe un cierto, una cierta connotación de indiferencia, pero partido de este escenario. Sin embargo, no podríamos, repito, generalizarlo porque hemos visto casos muy, muy importantes y emblemáticos como ahora exactamente el sismo de septiembre, ahora con la movilización donde muchas de las personas que salieron a las calles a ayudar, a ofrecer alimentos, pues justo fueron jóvenes, jóvenes de todas las edades, ¿no? Entonces también justo regresando al tema de generalización, no, 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 como sociedad no podríamos ni tendríamos por qué poner una etiqueta, pero sin embargo, también saber que existe por esta sobresaturación de información cierta indiferencia o apatía este, hacia el proceso o a generar criterio, ¿no? Bajo esta información. Incluso estas mismas generaciones a nivel mundial han demostrado el caso particular ahorita de lo que se vive en Nicaragua, son los jóvenes, ¿no? Los que inician este movimiento, independientemente de juzgar si es bueno o malo, este, generan un movimiento, el movimiento estudiantil que, que dirige Camila Vallejo en Chile, igual independientemente de si es bueno o malo, pero son los jóvenes los que están despertando y haciendo las grandes movilizaciones, inclusive aquí en México, las marchas que ha habido por la paz, por la familia, etcétera, están involucrados muchos jóvenes. Así es, Marco, con lo que comentas, me vino a la mente algo que en su momento escribió José Ingenieros en el libro El Hombre Mediocre, en el cual hacía un análisis justo de la, de la sociedad actual y decía que justo la juventud históricamente es la que siempre busca un cambio, siempre está buscando cómo mejorar y cambiar las cosas del, del estatus quo, y a diferencia del hombre maduro que busca consolidar. Y decía él en sí mismo que estas dos posturas del joven que busca el cambio y el hombre maduro que busca la, la solidez y la estabilidad, ninguno de los dos aspectos es, es negativo en sí mismo. Ambos tienen su área de oportunidad, ¿no? Porque sin ese cambio y ese motor de reforma y de desarrollo que tiene la juventud, pues nos quedaremos estancados, ¿no? Pero también no buscar solidez y lograr consolidar instituciones o sociedades, pues también nos llevaría siempre a una inestabilidad. Entonces lo que nos dice José Ingenieros es que debemos justo armonizar a la juventud con, 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 con la sociedad o los adultos maduros. Y lo, y no, como lo dice este, Marco, esto no solamente es de hoy, ¿no? Hemos encontrado los movimientos estudiantiles en los, en los sesentas, en los setentas, en México y en muchos países. Este también, por ejemplo, a inicios del siglo, también los que hicieron los grandes cambios en nuestro país con la revolución y los cambios fueron justo los jóvenes, ¿no? Entonces encontramos que justo es esta, esta etapa en la historia de la vida de la persona en la cual se pueden lograr grandes cambios, ¿no? Para, para bien y por supuesto también para mal, ¿no? Justo, también los millennials a veces se cree que ellos ahorita no tienden al término de una cultura del ahorro. ¿Por qué? Porque creen que va a haber tiempo más adelante para ahorrar y se supone que más adelante en algunos años esto les va a perjudicar porque no van a poder tener una vivienda. ¿Esto es real? Claro, ahí, ese es un tema muy importante de hoy, cómo, este, esta generación de jóvenes, cómo va actuando respecto al futuro, ¿no? Exacto. Y, si me permite, me gustaría ir un poquito atrás para encontrar el porqué también de esta, de esta visión actual que es un poquito más a lo temporal, a lo, a lo sustancial del hoy y no del mañana. Y podemos partir de que esto sucede también a partir de una corriente social del individualismo y del hoy, que no es una cuestión que lo encontremos solamente hoy, sino que tiene un desarrollo histórico. Justo platicaba yo un poco de la posmodernidad y este cambio de época que parte también de alguna forma de un desencantamiento del orden establecido. ¿Cómo lo podemos ver esto? Encontramos que entre el siglo XIX y el XX, repito, empezaron a haber muchos cambios y desarrollo económico. Recordemos, por ejemplo, que a principios del siglo XX se construyeron las grandes ciudades, imaginemos Boston, Chicago, Nueva York, que tuvieron un desarrollo económico impresionante, y esto también en muchas partes del mundo, y se partió de la idea de que a través del progreso económico se iba a lograr el bienestar social, el progresismo. Pero también encontramos que en el siglo XIX encontramos las dos peores catástrofes que hemos visto en la humanidad, hablando un poco del holocausto nazi, la bomba atómica, y entonces el ser humano entra en una paradoja muy complicada, porque esta tesis o esta idea que se le vendió a la sociedad de que a mayor progreso científico y tecnológico iba a haber mayor bienestar social, pues nos llevó a lo contrario, porque esas herramientas científicas y tecnológicas se ocuparon justo para llevar al ser humano a cosas que jamás habían visto, desastres como los homicidios, como el holocausto, etc. Y pasamos después la etapa de las guerras, las guerras mundiales, y encontramos justo en los sesentas, en los setentas, que empieza a crecer una corriente justo como de desconsuelo, de nostalgia, justo por sentirse la humanidad engañada ante esta tesis moderna del progreso. Y entonces es en donde empiezan a surgir las corrientes del individualismo, del existencialismo, del vive hoy y no pienses en el mañana, porque estas grandes promesas de construye, crece, pues a dónde llevó a la humanidad. Claro que hay que decirlo que también está de alguna forma errónea, porque se vio tanta destrucción que nos lleva a repeler todo eso. Y entonces vamos viendo que también no es casualidad que en los sesentas, setentas, ochentas, empezaron los movimientos de liberación sexual, del empeoramiento de la mujer, de las corrientes contraculturales, como los punks, los darks, justo en contra del sistema establecido y en contra de las instituciones. Y por eso ahora tenemos el nuevo milenio, donde las grandes instituciones pues están en crisis. El Estado está en crisis. Hoy los milenios no creen en el gobierno. Hoy la crisis de la familia, hoy la generación le cuesta trabajo a apostarle a la familia. Pensar justo en un futuro, en un patrimonio, en casarse, es cada vez más difícil en esta generación, pero justo querían marcarlo en el contexto de que esto no es solo de una generación, sino es algo que se ha ido construyendo en la historia de la humanidad. Y también decir lo que encontramos también en un momento, por lo menos en nuestra región, de inestabilidad económica. A diferencia de otras generaciones, esta generación también es de las mejores preparadas académicamente, pero que tiene menor ingreso económico de la historia. Y con mucho individualismo. Y con mucho individualismo. Así es. Y justo ese individualismo, esa visión existencialista en el marco histórico del por qué es hoy así. Incluso, si tal vez lo preguntemos a algún joven hoy y no lo sepa, pero también parte de este imaginario colectivo que hemos construido a lo largo de décadas. ¿Cómo conciliar eso, Juan? El que se viva socialmente responsable, el que se creen comunidades y sociedades de encuentro. Porque ese individualismo que viven los jóvenes están preparados para destacar yo, para triunfar yo, para tener mi propio departamento, para tener... Entonces, ese individualismo nos ha llevado a lo que muchos autores hablan sobre las sociedades de encuentro, el preocuparme por el que está al lado, el ser solidario, el trabajar en sociedad. ¿Cómo lograrlo, Juan? Claro. Bueno, marcando justo esta concepción antropológica, por así decirlo, del individualismo y del existencialismo que lleva justo al pensar en mí y en el hoy, son dos puntos muy importantes, pues parten justo de una visión errónea de la persona. Y me gustaría retomar un poco esto en el marco histórico. Cuando, vayámonos a 1980, a los 70, donde en ese entonces la visión era un poco más justo de comunidad, pero comunidad entendida como comunitarismo, el socialismo, estas ideas de izquierda, las ideas socialistas soviéticas. Y que justo en algún momento, este, Caro Guti, el Papa Juan Pablo II decía que esta visión socialista errónea iba a caer en algún momento, porque estaba basada en una mentira y en un error de la concepción de la persona. Entonces, y bueno, la historia le dio la razón, ¿no? Hoy, esta visión individualista y existencialista del yo y del ahora, igual que hace 30, 40 años, está basada en una visión errónea de la persona. Al final, justo lo que hay que buscar es lo que tú dices bien, Marco, el encuentro, el diálogo, y ver que al final lo que busca la persona es la felicidad. Digo, y aquí no es ponernos en un aspecto moral o romanticista, sino la mejor forma en que la persona hoy hace 200, hace 500, 10 mil años y en el futuro va a encontrar la felicidad, es a través del amar y el ser amado, del encuentro con el otro. Entonces, al final, eso es lo que hay que ir cultivando y construyendo en esta generación, ¿no? Y que al final eso es lo más importante y lo que hay que construir. ¿Siguen vigentes estas sociedades? Hablabas un poco del matrimonio, de la comunidad, inclusive tú ves en las calles, cuando nosotros éramos pequeños había grupos de amigos jugando fútbol, grupos de niñas platicando, etcétera. Ahora ves, y no hay, ¿no? Encuentras a individuos ensimismados en su teléfono o celular y no se ve esta sociedad. ¿Se puede lograr, Juan? Claro, mira, esto que comentas me recuerda, hace poco fui al cumpleaños de un amigo, cumplía, no recuerdo, creo que 29, 30 años. Está chavo, está chavo. Está muy chavo. Ya ventilamos, ¿no? Dios de edad. Y él vive en un fraccionamiento en el ponente de la ciudad y nos decía que, él aún, y hasta acaba de casarse, aún no tiene hijos, pero nos decía que cuando sale justo al parque o a las zonas comunes de fraccionamiento, ve que hay un niño jugando con el perro y con la señora que cuida la casa, ¿no? Dice, esto a mi edad no sucedía. Salía al parque y estaba, como bien decías, tres, cuatro, ocho niños jugando con la pelota. Y ese es un tema muy particular que hay que poner mucha atención. La deconstrucción y el decrecimiento de la sociedad. Porque hoy cada vez hay menos jóvenes, hay menos niños y hay menos nacimientos. Justo también, y no es casualidad, justo en el marco de cómo hoy se vive el tema de familia. Y esto no solamente tiene implicaciones familiares o personales, que claro, entradas son muy relevantes. También tiene consecuencias económicas y políticas. Sociales, políticas. Sociales, porque comentando un poco, la pirámide demográfica, cuando nosotros metemos a las estadísticas de INEGI o de cualquier censo de población, generalmente se le llama tal cual pirámide, porque es así, donde la sociedad más amplia o más grande son los niños, después los jóvenes, y luego los adultos, y luego los adultos mayores. Y esta pirámide demográfica lo que nos ayuda es a mantener una sostenibilidad económica y social de la ciudadanía. ¿Por qué? Porque la sociedad económicamente activa es más grande que la que no lo es. Y esto nos ayuda a mantener un desarrollo y un crecimiento. ¿Qué es lo que pasa? Incluso ahora que apenas fue hace dos semanas la cumbre de población y desarrollo en las Naciones Unidas, la visión, por lo menos para países como México, es que esta pirámide se vuelva invertida. De hecho, no es casualidad que justo estas campañas de control natal, de planificación familiar, lleven a esta pirámide invertida. Pero lo que estamos haciendo es ponernos nosotros la soga al cuello, porque lo que nos va a llevar es que en el futuro, en 20 o 30 años, haya menos niños, menos jóvenes, y al final las generaciones de hoy no van a poder tener una sustentabilidad. El tema de las pensiones se va a colapsar. En fin, no estamos viendo... Económica y socialmente es inviable ese modelo, ¿no? Por no sostener el modelo natural, ¿no? Así es, así es. Exacto. Ahora bien, se supone, de acuerdo a algunas investigaciones, ya que estamos hablando sobre la familia y el casamiento y todo esto, se supone que a los 40 años va a haber aproximadamente 10 años mujeres que todavía no llegan justo a casarse o consolidar una familia. Porque volvemos a lo que hemos platicado, ¿no? Al individualismo, al yo, al quiero superarme, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, y también se deja a un lado esta parte. Claro. Ese es un tema bastante delicado que lo estamos viendo el día de hoy, justo partiendo de una concepción que surge en los 60s, en los 70s, en este caso muy particular del empoderamiento de la mujer, que es un movimiento que surge en la búsqueda y lucha de derechos totalmente legítimos y necesarios, ¿no? Esta lucha ha logrado grandes avances para lograr la equidad entre hombres y mujeres. Sin embargo, también hay una corriente que ha llevado al radicalismo en decir que justo la familia o inclusive la maternidad atenta contra el crecimiento y desarrollo de las mujeres, ¿no? Y pone en una situación compleja justo a las mujeres jóvenes que hoy tienen que decidir en este falso dilema entre la situación de construir un proyecto personal y familiar y un proyecto de futuro profesional, ¿no? Entonces, justo, ¿qué es lo que se debe hacer? Y ese es un reto compartido, no solamente las mujeres y no solamente la generación millennial. Es un reto de toda la sociedad de que los políticos, los gobernantes logren generar una plataforma en la cual la mujer no tenga que decidir a través de políticas familiarmente responsables en la empresa, en el gobierno. Es una labor también de medios de comunicación a través de lograr comunicar una cultura de encuentro donde la familia y la vida laboral no estén contrapuestos. Estén conciliados, ¿no? Y, pues, es una labor de todos nosotros, ¿no? De buscar justo ese justo medio y de encuentro. Pues está muy interesante la plática con el licenciado Juan Antonio López Valjar. Él es el director de vinculación de Red Familia. ¿Qué te parece, Jessy, si vamos a esta cápsula que nos han preparado sobre datos interesantes de, precisamente, de esta generación? Vamos a verla, por favor. Para el año 2020, los millennials constituirán el 75% de la fuerza laboral a nivel mundial. Además, se agrega que los problemas que más le preocupan a ellos son la calidad de la educación y la corrupción. Muy bien, ya estamos en regreso en este su programa Papás Participando. Jessy, si nos puedes recordar nuestras redes sociales para quienes se quieran conectar por esa vía. Claro, Marco. Nos pueden encontrar en Facebook como DeGest Educativa y también en Facebook a la Unión Nacional de Padres de Familia. Así nos pueden encontrar en nuestras redes sociales. Este, Juan Antonio, si nos quieres dar algunas redes sociales de Red Familia para también quienes quieran contactarlo. Claro que sí. En Facebook estamos tal cual como Red Familia y en Twitter estamos como arroba Red Familia todo unido sin espacios. Perfecto. Juan Antonio, pues muy interesante el tema que estamos tocando sobre esta generación y concretamente, ¿qué consejo le podrías dar a los padres de familia que se enfrentan, aunque tú dices es una generación muy grande, muy extensa, a los que todavía tienen a sus hijos estudiando, ¿cómo convivir con esta generación? ¿Qué consejos le podrías dar? Claro, bueno, sobre todo a los que tienen hijos pequeños o hijos jóvenes, también, digo, entrada sin generalizar, enmarcar que es una nueva generación, que se le conoce como la generación Z, que ya viene también con una nueva concepción, con nuevas circunstancias sociales, económicas, en la cual justo habrá que ver cómo construir a través del encuentro, del diálogo y del amor. Sabemos que existen retos, sabemos que existen también situaciones complejas, la adversidad que puede haber, por ejemplo, en el ámbito de los medios de comunicación que no siempre, no digo que todo el tiempo, pero no siempre pueden comunicar los mejores contenidos, que a través de un teléfono las nuevas generaciones pueden acceder a mucha información muy valiosa, pero también a grandes peligros, ¿no? Que encontramos el día de hoy, digo, puede ser desde información falsa o errónea, hasta también, por ejemplo, encontrar a través de las redes dificultades como lo que es las redes de trata de personas, ¿no? Entonces, lo más importante ahí es la comunicación, la confianza y el diálogo con los hijos, y estar muy cerca de ellos. Justo, buscar como un punto medio y un punto de encuentro para también realizar como diversas actividades. Así es. Porque de hecho son también los propios padres de familia quienes se quejan que los hijos hacen uso excesivo de los dispositivos móviles. Así es. Ahí hay que buscar justo estrategias creativas en casa. Yo pongo un ejemplo que encontré alguna vez en un restaurante, porque también pasa, lo hemos visto, vamos al café, vamos a comer a algún lugar fuera, y vemos, todos estamos con el celular, ¿no? Y entonces no hay convivencia. Y hay un restaurante en particular que me gustó mucho lo que hicieron, porque pusieron una cajita en medio de la mesa donde todos ponían su celular. Y aquella persona o personas que no lo agarraron durante todo el transcurso, al final le regalaban un postre, ¿no? En particular. Entonces, de alguna forma ahí, digo, eso es un poco más comercial, pero también ayuda a la comunicación familiar, pues que en casa, papás empiecen a buscar también cómo generar ciertas reglas que ayuden también a que haya convivencia y no nos extralimitemos, ¿no? Perfecto, Juan. Y precisamente en estos consejos que dábamos para vencer ese individualismo que hemos dicho caracteriza a esta generación, ¿cómo podríamos convivir más en familia? ¿Cómo hacer solidario a esta generación, ayudarlos a que ayuden? ¿Qué consejos le podrías dar? Claro. De entrada, creo que es importante partir de este aspecto familiar de conocer a estos jóvenes y también sus inquietudes, los valores que han ido formando y quizá evitar justo una visión asistencialista de ver cómo ayudo o cómo le empujo, porque pobre hombre o pobre mujer va descarrilado, ¿no? De entrada, buscar evitar esas visiones sino conocer a la persona, ¿no? Y bajo esa circunstancia empezar justo a hacer conciencia de cosas muy importantes. Uno, la parte personal, familiar, que cada quien en su propia libertad como persona podrá discernir en el camino. Otra, también la parte económica que ya vimos también, el reto que hoy tenemos como generación de que cada vez existen menos condiciones laborales óptimas para hacerlo, muy pocas personas aspiran a tener el seguro social, a poder construir un patrimonio, ya en digamos de la pensión, ¿no? Entonces, cómo poder también ir ahí generando esta cultura de visión a futuro, pero justo partiendo de conocer a la persona y sus propias inquietudes. Y, en general, también permitir que esta generación vaya caminando y construyendo su propia historia como todos lo han hecho, ¿no? Encontramos en todas las épocas luces y sombras de la historia de la humanidad y poder, con lo que digo, conocer, acompañar y dejar que también vaya construyendo su propia historia, ¿no? Es una generación, tú decías, de las mejores preparadas para nuestro país, ¿no? Este, tienen mucho más estudios, dominan otras lenguas, otros idiomas. Este, ¿cómo hacer que esto se refleje socialmente, Juan? Esa preparación que ellos traen. Claro, entonces, ahí partiría de arriba hacia abajo un poco de cuáles son las condiciones sociales, económicas y políticas que se han llevado a lo largo de la historia y hoy lo encontramos en la actualidad. Partimos de un desconocimiento en general de la política y la sociedad respecto a la juventud. Hoy, ese desconocimiento nos ha llevado justo a no crear las condiciones adecuadas para esta generación. Regresando un poco al tema del estudio de los famosos ninis, cuando nosotros tenemos un análisis o una información errónea de una situación, no nos ayuda a generar las soluciones o las herramientas para mejorar, ¿no? Y entonces, pues, quedamos en un círculo visuoso porque, a ver, si yo ya he invertido recursos, contenidos, esfuerzo para mejorar esta situación, pero no se soluciona, pues, quizá el problema es justo de un mal diagnóstico de inicio, ¿no? Exacto. Entonces, justo a partir de ahí, evitar ciertos errores que se llevan a cabo. Uno de ellos, ya lo hemos mencionado mucho, es la generalización. Hablar de una generación tan amplia, de 18 a 32 años... Muchísimo. ...existe una amplia diferencia y cada uno tiene sus propios intereses, sus propias necesidades y sus propias acciones, ¿no? Inclusive, si nos vamos más allá todavía, en la actualidad, hoy, por ejemplo, en la ley se contempla que el joven es a partir de los 12 a los 29 años. Todavía la gama se amplía mucho más, ¿no? Un joven o una señorita de 13 años tiene intereses y necesidades completamente diferentes de alguien de 28 o 29 años. Entonces, ahí empezar a identificar en lugar... cada situación en particular en lugar de generalizar. Ese es el número uno. Número dos, evitar esta visión individualista y buscar más la visión comunitaria. Hoy encontramos que existen acciones en favor de la mujer por un lado, de la juventud por otro, de los niños o niñas y adolescentes por otro, de adultos mayores. Entonces, estamos diferenciando cada acción cuando deberíamos, como sociedad, buscar una visión comunitaria. Y la mejor apuesta para lograr un bien social y que aparte es económicamente redituable, es hacerlo desde la familia. ¿Para qué desgastarnos en acciones sectorizadas cuando desde la familia, apoyando y fortaleciendo el núcleo familiar, podríamos lograr apoyar a todas las diferentes etapas de vida y a todos los sectores y de forma mucho más armonizada? Entonces, es la segunda, ¿no? Evitar justo la visión sectorizada y más la comunitaria. Tres, evitar la visión cortoplacista y buscar más a largo plazo. Bueno, a ver, ¿qué vamos a darle? Dijo, a veces me imagino cómo se sientan los que toman estas decisiones. A ver, ¿qué vamos a hacer por los chavos hoy, no? No, pues un concierto, ¿no? Y va al concierto o becas para todos, ¿no? Y son acciones que se quedan en el hoy, ¿no? Que en el mejor de los casos, pues alguien las aprovechará de alguna manera. Pero si no tenemos visión de largo plazo, de generar las condiciones educativas, sociales, para que se logre un bien social a largo plazo, pues nos quedaremos en pequeñas acciones que se desperdician, ¿no? Pues les recordamos, estamos platicando con el licenciado Juan Antonio López Valjar. Él es director de vinculación en Red Familia. Y ahora vamos a una sección muy esperada del programa donde nos van a dar algunos consejos consejos de precisamente qué hacer en familia, actividades que podemos realizar juntos. Jessy, ¿qué nos preparaste esta vez? Bueno, en nuestra sección de Actívate en Familia los invito para que acudan este 28 de abril al Jardín Botánico de la Universidad Nacional Autónoma de México. ¿Por qué? Porque se celebrará el Día Nacional de los Jardines Botánicos 2018. Dentro de este día del Jardín Botánico podrán encontrar talleres, gastronomía, visitas guiadas y otras actividades más dentro de las actividades. Imagínense, habrá 90. También habrá talleres, como bien lo comento, pero algunos tendrán costo que no superará los 100 pesos. La entrada tan solo cuesta 15 pesos a todas estas actividades. Por otro lado, los invito para que acudan al Centro Nacional de las Artes ubicado en Río Churubusco número 79 para celebrar el Día del Niño. El programa Alas y Raíces trae el festival Todos a Jugar en donde habrá diferentes foros y los niños podrán aprender muchísimo. Aparte de los foros, pues habrá talleres, narraciones orales y muchas actividades más. La entrada será gratuita. Y finalmente los invito para que del 28 al 30 de abril acudan al Festival Internacional de Jazz en la Ciudad de México en el Centro Cultural El Rule. La actividad pues será gratuita y el objetivo de esto es incrementar el capital cultural en la población. Perfecto, pues qué buenas actividades precisamente para hacer en familia y qué bueno que haya estas opciones para visitar en distintas zonas a muy bajo costo y que podemos aprovechar muy bien. Ya se viene el Día del Niño, Marco. Efectivamente, a celebrar todos los que tenemos alma de niños. Juan Antonio, nos traías por ahí algún libro que querías recomendarnos y a manera de ir concluyendo el programa. Desafortunadamente el tiempo no pasa en vale y se está acabando en este programa. ¿Qué libro nos quieres recomendar? Claro que sí. Pues miren, yo traigo ahora el libro Rola, Balón y Condón del señor Francisco Landero. Este es un libro que editó la Cámara de Diputados hace algunos años que justo nos ayuda a comprender cómo está la juventud actualmente a partir de un agnóstico serio, profundo y los errores que hemos cometido como sociedad también para generar políticas y acciones en favor de la juventud. Es un libro, la verdad, muy bueno que nos ayuda justo a hacer primero una crítica y voy a hacer el nombre también Rola, Balón y Condón porque quizá en muchos años hemos reducido la política de juventud a acciones muy particulares que no necesariamente son las que más ayudan y las que más necesita la juventud. Entonces yo lo recomiendo ampliamente porque justo traza una ruta que ya le he comentado un poco, evitar el desconocimiento, evitar la generalización, conocer a profundidad la realidad de los jóvenes hoy para también plantear un futuro de la mano en el encuentro con la sociedad. Perfecto, Juan. ¿Algún último consejo que pudieras, algún comentario que pudieras brindar a los papás que nos están sintonizando? Claro que sí, pues muy importante el diálogo, la comunicación familiar, en Red Familia insistimos mucho que a través de la familia encontramos la solución a los grandes problemas de la sociedad y del mundo en general. Invitamos a que este lazo, esta comunicación, este encuentro que exista entre las diferentes generaciones, abuelos, papás, hijos adultos, hijos pequeños, debe darse y no debe perderse. Que existe hoy en particular muchos retos, pero como en toda la historia, en todas las épocas ha habido retos, ha habido dificultades, pero también grandes oportunidades. Entonces, más allá de eso, aprovechemos las nuevas herramientas que nos brinda la actualidad y busquemos también que sea para el bien de las futuras generaciones y para el bien de la sociedad. Juan Antonio, pues muchas gracias por aceptar nuestra invitación y fue una plática muy constructiva, muy fluida, te agradecemos mucho tu visita. Al contrario, Marco, Jessy, muchas gracias a la Unión de Padres y al programa por poder invitarme y un gusto estar con ustedes. Jessy, muchísimas gracias. Gracias, Marco. Un tema muy interesante, así que millennials, cambien y sean positivos. Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana a la misma hora. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!